Únete a nosotros en el Gran Telemaratón Televisa. Juntos, llegamos más lejos. Y es que nuestro canal cumple 25 años formando parte de tu vida. Llevando un mensaje de esperanza, amor y fe. Formando generaciones sin valores para el bienestar de todos. Por eso, con nuestra donación, llevaremos la transmisión de Televisa a cada rincón del país. Con mejor y mayor calidad y más variedad de contenido. Este domingo 4 de octubre, Día de San Francisco de Asís, de 9 a 3 de la tarde, en vivo por Televida Canal 41, Radio APC 540M, Vida 105.3 FM y otros medios hermanos que se unirán a esta transmisión. Conectemos a miles de familias con Dios a través de la comunicación. Donando a los números de cuenta que aparecen en pantalla. Para más información, llama a los teléfonos 809-685-4100. Gran Telemaratón Televida. Juntos, llegamos más lejos. degree 1.3 FM que se estoy en cuenta. Caracol. Todabas historias son la promotor.